Si Dios nos da la oportunidad de llegar, una de las principales tareas que tenemos atender también para que los productores tengan la certeza de que sus cañas se van a cosechar en tiempo y forma y también que no tengan problemas para asegurarles la cosecha más que nada los productores y que no tengan problemas en la temporada de cosecha que ya está próxima a la zafra 2022-2022 confían en mi persona, créanme que no les vamos a fallar, que sin que les tiembla el puño que este día domingo próximo 2 de octubre voten por la planilla amarilla que consideramos que es la mejor opción no les vamos a fallar y consideramos que también que este 2 de octubre todo el gremio cañero va a pintar la papeleta de color amarillo